Cómo, cómo es, menos 3, menos 4, tú, 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 prr, shine crudo, dices, conexiones de Ceuta, Madrid, me conoces si te caes aquí, tus parientes me han dicho que eres un poco flaco, loco, te gusta el ping ping, lo que se tiene no se enseña, loco, tú sabes, yo tengo la seña, un, el guarito a los peña, si tú quieres drip, gotitas y sueña, dime qué te pasa si quismo en la casa, aquí hay intenciones, las cartas son blancas, los caros son caros, pero paga las mamas, que suena que a B5 veniendo de las parmas, bitch, 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 pero, bitch, pero, dime lo que quiere, tengo lo que quiero, hamburgues, caura, anda comiendo, chupando, lo haces, ha prensado el porrito, la huelo, esto es genio, mani, yo tengo de la mil, loco, tú estás fumando plastilina, que también, que tanito, sabes, esto es chill, mani, no hace falta más en la vitamina, venden malos y son muy buenos, los malinos comiendo terreno, te he pasado por no ser sincero, Aznef y la cuenta cero, me tengo que pasar por el barbero, estoy fumando mucho pulmones de acero, los farmacéuticos no pensan a bueno, sin prospecho, gotas de veneno, tramador, me dejé 50 pero bueno, iba todo ciego, viendo Pokémon, marzo va a abrir, con el tranqui más zinc, casi me perdí, salimos por los pelos, esto sí es drip, es drip, es lloviendo colocado por las tris, estoy haciendo arte, llámame a tri, tomas el caso así que me diré tri, y ese esquí, esquí, hago esquí, estoy en Aznef, hago sniff, llevo caducao el DNI, voy a opositar pa' guardia Fibi.